Bueno mis queridos amigos, por último vamos a hacer un servicio que consta de cambiar lo que es el tornillo, básicamente este birlo estaba barrido, por lo tanto le colocamos el de la B2002, la que está allá, lo colocamos a esta motocicleta porque se había barrido, este tornillo pues ya está barrido, ya como tal pues nos sirve. Y ahorita pues ahora si el cliente compró lo que son estos dos tornillos, vamos a colocárselos, veremos obviamente pues ahora aquí como a simple vista se ve que no es el original, no es reforzado, ni este y ni mucho menos este, pero vamos a ver cual le ajusta mejor, cual aguanta mayor torque. Porque bueno, de cierta forma mis queridos amigos, el tornillo que le habían colocado no era el original y por lo tanto pues al aplicar el torque, porque ya que esta ya como es ahora si obviamente es una 250, tiene un poco más de fuerza que de una 150, que de una 125, que de una 200, tiene un poco más de fuerza esta motocicleta. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer mis queridos amigos, es lo más importante, cambiar ese tornillo, porque le habían colocado esta rondana, realmente no sé por qué se la habrán colocado, pero pues la rondana esta no la debe de llevar, porque pues cumple esa función como rondana esta parte que está aquí. Así es que pues no es tan necesario, pues no es tan necesario como tal, colocarle la rondana y colocar nuevamente otro tornillo, como tal, pero bueno ya de ahí en más, pues vamos a hacer ese cambio y vamos a colocar una nueva. Y bueno mis queridos amigos, ya lo que vamos a hacer, vamos a calar los dos tornillos, vamos a ver cuál es el más efectivo en la motocicleta, porque les comento, el tornillo que tenía este, pues obviamente la rosca es muy pequeña, por lo tanto no, también no aguanta mucho, mucho torque, mucha fuerza. Y bueno, en cambio a este tornillo, pues la tuerca también, bueno la rosca también se ve muy sencilla. A diferencia de este, este tornillo es reforzado, es de alta resistencia, de alto torque, aguanta, soporta una mayor cantidad de torque, porque pues es un tornillo de mayor calidad e incluso que estos. Y bueno, ya de ahí en más, pues vamos a ver cuál aguanta más torque, es el que se le estará quedando a la motocicleta, porque pues esto si tú no lo tomas en cuenta es muy peligroso. Puede que llegues a tener algún accidente por no andar colocando el tornillo indicado a tu motocicleta, más que nada es eso mis queridos amigos, es que vamos a cambiar ese tornillo. Lo que vamos a ocupar va a ser un dado del número, obviamente del número 19, para aflojar este, y posteriormente ya estaremos retirándolo. Ahí te va un tip, si tú en caso de que no tengas lo que es el torquimetro, lo que vas a hacer es que vas a apretarlo, una vez que llegue a fondo lo que vas a hacer es apretar lo más que puedas, lo más, lo más que puedas. Y ya llegando hasta ese punto lo que vas a hacer es que, si le jalsa a tope casi, tú considera, y si el tornillo se siente que se está aflojando, ese tornillo realmente no te está sirviendo, ya se está barriendo. Ya no sigas apretando porque vas a barrar la rosca, por lo tanto mejor retíralo y colócale un nuevo, un original, que es este mis queridos amigos, estos son los originales, como podemos ver, tanto la rosca se ve más eficiente, se ve más reforzada. Por lo tanto mis queridos amigos, esa es una manera que yo les puedo dar, no les puedo grabar como lo hago porque pues obviamente estoy solo, pero bueno, esa es una buena forma. Así es que voy a calar este y voy a calar el otro, pero considerando, se puede quedar con este mis queridos amigos, pero ya tenemos que ajustar del otro lado también porque si ustedes la apretan, miren, gira todo, gira todo el eje, así es que hay que tomar en cuenta ese aspecto también. Como pueden ver, miren mis queridos amigos, a esta motocicleta, ya le colocamos lo que es la llanta Pirelli, la Michelin Pilot Strip, ya se la colocamos de esta motocicleta, se las retiramos a la otra motocicleta y se la colocamos esta. Así es que mis queridos amigos, estos videos se los voy a dejar programados obviamente, ya posteriormente pues ya me estaré nuevamente presentando con ustedes, les estaré dejando un aproximado de dos a tres videos programados, ahí para que los chequen mis queridos amigos. Un dato, mira, si tú colocas lo que es la rondana y no respetas la rondana que está en la parte baja, pues lo que va a pasar es que a la hora de que tú apretes no va a haber la suficiente presión, por lo tanto va a girar. Tienes que poner la presión en esa parte de allá para poder, pues ahora sí que digamos apretarlo lo más eficiente posible. Y bueno mis queridos amigos, optamos por colocarle este, como les comentaba, si retiramos lo que es la rondana, mis queridos amigos, lo que va a pasar es que va a aportar con mayor eficiencia lo que es pues nuestro eje con nuestro verlo, porque bueno lo que pasa es que si está la rondana, obviamente hay un mayor margen de separación entre nuestra primer rondana o arandela y por lo tanto lo que va a pasar es que va a girar, se te va a dificultar más. Un ejemplo, si a los dos primeros cuartos de vuelta dejaba de girar lo que es nuestro eje, va a girar, pasa y gire y gire y gire y no va a parar de girar. Y se te va a dificultar un poco más el ajuste, así es que bueno de esa manera es como se hace, ya colocamos lo que es el original y bueno ya posteriormente vamos a hacer lo que es el siguiente servicio, que es el cambio de balatas, miren esas balatas son de cerámica, tienen un costo aproximado de, ¿cuánto dijo? es que no me acuerdo muy bien, pero bueno aquí está el precio, no sé si ustedes lo distinguen, yo veo como un 100, 150, algo así, pero bueno miren estas también, estas balatas están 250, son las balatas traseras, miren son de estas, ahí también para que chequen el video como le hacemos la instalación, así es que ahí los invito mis queridos amigos. Bueno mis queridos amigos, nuevamente comenzamos con un siguiente video, ahí chequen el video de como hicimos el cambio de ese torneo, que recomendaciones les doy, respecto a todos estos torneos que tenemos aquí, miren porque son diferentes, obviamente, y bueno cada uno tiene una diferencia de torque, el más efectivo obviamente es este, es el original que trae tu motocicleta, no se lo vayas a cambiar por estética, que le vayas a colocar un birlo que se ve así como de colorcito, no le coloques, es mejor irá, colócale este, píntalo y es de mejor calidad. Así es que vamos a aflojar aquí y aquí para llegar a las balatas.